Sin más, sin más, concierto, mi amigo Y ahora ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Éxito, de tu hergueza la bella luz Escúchalo, escúchalo, hazle clausiones, primicia ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez se haya terminado Ese cariño ardiente como el fuego Y sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y te vas que ya no regresar Es cierto que me duele que me dejen Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos lo mismo a mi edad ¡Adiós, Gacicito! ¡Adiós, Gacicito! ¿Por qué voy a llorar por tu amor? Vas a llorar por mi, me vas a extrañar El día que me vayas Tengo algo que decirte, escúchalo ¿Cómo dice? ¡Méntelo! Sientes que tú te habías tenido otros amores En ese momento, me dice tanto como a ti Sientes que tú te habías tenido otros amores En ese momento, me dice tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú tus flores vas a recibir de mí ¿Por qué? Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú mis flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez le haces de mí Ese cariño ardiente como el fuego Y sé que el fuego se tiene que apagar ¿Cómo? ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos, lo mismo a mi me da Lo mismo a mi me da No voy a llorar por ti Solo una vez fui niña tonta Ahora ya no Ya no Ya no ¿Por qué me voy a llorar cuando te vayas? ¿Qué tal vosotros lo dices? Sientes que tú te habías tenido otros amores En ese momento, me dice tanto como a ti Sientes que tú te habías tenido otros amores En ese momento, me dice tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le manda a flore Y tú ni flores vas a recibir de mí Cuando alguien muere siempre se le manda a flore Y tú ni flores vas a recibir de mí Escúchalo Si esa persona no te valora, no te quiere ¿Por qué vas a llorar el día que se vaya? Van a llorar, siempre contigo La bella luz Y si un amor se va Tienen diez, chicas ¿Tienen más? Primicia Primicia ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Así que... Primicia Primicia Quijuda Primicia